Bueno, les comento que mi proyecto de doctorado consiste en estudiar de manera geoquímica la cantidad de elementos que hay en una zona determinada. En esta zona, afortunadamente, contamos con zonas mineras, el cual también me permite analizar las rocas que tenemos que llegar desde este tipo de roca, así como están, hasta un polvo triturado y pulverizado para poder analizarlo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué voy a hacer en mi proyecto? Pues básicamente voy a analizar los elementos que hay en una zona, de una zona minera en la especie. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos relacionando lo que es ciencia con la industria.